Te viste pensando esto Pero eso no va a pasar Porque si escuchas a esta canción Vas a encantar Solo tengo que dar eso En la Diddy Espera, espera Espera Y tengo que dar esto No sé por qué Pero me gusta Team Unicorn ¿Qué pasó? No sé qué pasó ahí Ok No sé por qué ¡Gracias! 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 Ok, yo no sé qué decir ahora ¡Espera un momento! Creo que solo quiero enseñarles solo dame un momentito ¡Gracias! 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 Ok, solo con eso Esa es mi mamá Señorita Pateta Pateta, Pateta ¡Abanana! 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 Ok, yo siempre quería estar en Youtube pero no estoy haciendo esto porque me encanta la Youtube ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Para Chat Paraisser ¡Nos vemos! que ustedes es noche y yo tengo ayuda entonces con nada más es hora por aquí bye bye te voy a mirarte a mi próximo video bye